¡Azuela! ¡Que la quede en el otro! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Como que ir! ¡Azuela! ¡Repítelo! ¡A la calle! ¡Ahí gana! ¡Ahí sí es mejor! ¡Ay! ¡La mujer en la más! ¡La mujer en la más! ¡Eh! ¿Quieres empezar? ¡A ver! ¡Mara morir las mujeres que están cansados! ¡Puera más! ¡Parece mentira! Esa vena es que se me empieza a meter acá, ja, ja, van a venir a las mujeres, a ver, van a venir a las mujeres, las mujeres que matan en la casa, a ver acá, las que matan, las que tienen es la mujer, las que tienen es la mujer, las que tienen es la mujer, las mujeres son las que matan hoy, eh, aquí tiene la chita, ¿a dónde va a coger la manda la goberna? Esa vena es la mujer, 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 la mujer ¡Viva la medicanza! Fuera de mi casa 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 1, 2, 3, ¡poye al 1, 2, 3, pa allá! ¡Suscríbete al canal!